¡Es como volar! Me encanta, es increíble, es como volar. Es una liberación para todo. Ganas de llorar, de emoción, felicidad. Pues siento que yo soy yo mismo. Es un deporte que te lo da todo, te lo da todo. Y conoces gente por todos los sitios, haces amigos. Playing in a zone, freedom. No sé, un cúmulo de sensaciones que seguramente en algunos otros deportes las haya, pero patinaje al final es lo que me da y aquí estoy. Yo creo que es un deporte hermoso realmente. Es muy vistoso y hay mucha gente con buena voluntad y creo que la gente se va acercando por eso también. Hay mucho compañerismo y la verdad es que se genera un ambiente muy lindo. Uno corre acá y la gente por fuera te grita, te alienta y eso hace que la gente quiera sumarse. Las rodas tienen algo que te engancha. Skating is my life. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es una pequeña clase de patinaje para que empiecen a tener unas nociones básicas. Hay gente que ya sabe patinar un poco y gente a los que les estamos ayudando. Y con un patín bueno que es importante para empezar porque rueda bien entonces puedes probarlo bien. En este evento que se hace el sábado me parece muy interesante que la gente que viene y que ve el ambiente y que no sabe nada del mundo del patinaje de repente se lo hemos puesto delante. Simplemente el hecho de ponerte el patín y empezar a deslizar ya el cuerpo quiere reaccionar. Entonces todo eso es una constante evolución de sensaciones. Y luego ya te puedes ir a las carreras, al hockey, al artístico, a roller derby, y bueno, pero hay muchas disciplinas. Pero sobre todo el mero hecho de patinar ya es una experiencia. Yo suelo venir a los skateparks a pasarlo bien con los amigos, a aprender algo nuevo todos los días. A aprender distintas combinaciones de encajar los patines sobre las barandillas o nuevas volteretas. Somos del Club Patinaje Artístico Adenoain. Hemos hecho una exhibición de lo que fue nuestro disco del año pasado y que fuimos al Campeonato de España. Que es una familia, que es una familia. Al final te une que a todas les gusta el patinaje. Pues el roller derby es un deporte sobre patines y de contacto. Es principalmente femenino. No es muy conocido y bueno, pues tenemos que utilizar este tipo de jornadas para darlo a conocer y que la gente pues venga a probar un poco con nosotras. Cuando poníamos patines siempre decía, uy, ese escalón lo quiero saltar, esa rampa la quiero bajar, esa velocidad la quiero coger. Es una gozada, la verdad se divierte uno mucho, sale un poco de gente. Es muy divertido y es saludable también. Pues hemos participado en una rutita que hemos hecho por Pamplona para ir calentando un poco los motores para la actividad de mañana que es la P2P. Las condiciones meteorológicas marcaron por completo el desarrollo de la carrera este año. Una incesante lluvia con tormenta incluida descargó agua en buena parte de Navarra durante las diez horas previas a la prueba. Hoy en día la carrera va a ser un poco diferente porque es lluvia, entonces vamos a ver cómo se pasa porque tenemos un poco de miedo en la descente. Entonces no sabemos realmente cómo se va a pasar. Es una carrera. Sí, eso va a hacer la carrera un poco más difícil, especialmente cuando lluvia, en realidad, se gliste mucho. Entonces tenemos que tener una técnica de patinación un poco diferente. Mi primera P2P y la estreno con suelo mojado. Pienso que lo importante es aguantar y disfrutarla lo que podamos. Pero la decisión estaba tomada desde mucho antes. La P2P se iba a celebrar. Hoy nos cansaremos, sufriremos y luego ya disfrutaremos. Con patines de tres o cuatro ruedas, con ruedas de lluvia o de seco, a las diez de la mañana la carrera salía de la Plaza del Castillo. Mientras en la meta se había secado el suelo, en el centro de Pamplona el asfalto permanecía mojado. Esto permitió saber desde el principio que el récord de la carrera no se iba a poder batir este año. La primera rampa de subida CITUR deja a diez patinadores liderando la prueba, después del fuerte ritmo impuesto por los cuatro componentes del equipo Rollerblade. Entre ellos se encuentran dos de los dominadores de la Pamplona Puente la Reina en los dos últimos años, Guillaume de Malebú e Iwen Fernández. Las primeras corredoras de categoría femenina van apenas 40 segundos por detrás, la campeona del mundo argentina Rocío Verbel y la navarra y medallista europea Maite Anzin. La primera meta volante está situada en la localidad de Ororbia. Un descenso da paso a los últimos metros antes del premio intermedio que se lleva el patinador argentino Juan Cruz Araldi, muy activo en la primera mitad de carrera. Un minuto después, Maite Anzin y Rocío Verbel se juegan al sprint la meta volante femenina. La navarra arranca mejor que su rival y llega a la primera a Ororbia. Los ataques son continuos en el grupo de cabeza. Guillaume de Malebú prueba a romper el grupo, pero inmediatamente sale tras él uno de los corredores del equipo EO Skates. En este caso, su compatriota francés, Nolan Bediab. Uno tras otro, los Rollerblade atacan en el segundo tercio de carrera, pero Bediab o el corredor vasco Pachi Peula responden llevándose tras ellos al resto del grupo. El patinador valenciano David Morel, del In Gravity International, prueba fortuna en las rampas de Chauri, mientras por detrás Verbel y Anzin se relevan de manera solidaria, mientras van alcanzando corredores. La segunda meta volante masculina rompe el grupo con el ritmo impuesto por Nolan Bediab, mientras que esta vez es Rocío Verbel la que sprinta más fuerte que Mighty Anzin. A orillas del río Arga, a su paso por Velasquain, los kilómetros empiezan a hacer mella en los patinadores. Los diez que abren la carrera continúan con incesantes ataques y reagrupamientos, mientras Anzin y Verbel se relevan con buen entendimiento, colaborando así para alejar a la tercera fémina, la navarra Mayale Noñate. Las rectas previas al alto de Orendain son de tanteo. Iwen Fernández, que en la pasada edición ofreció un recital de patinaje completando 40 kilómetros en solitario, es el que lanza un ataque que puede ser definitivo. Tan solo Nolan Bediab es capaz de seguirle con diez segundos de desventaja al paso por el premio de la montaña. Comienza el vertiginoso descenso en el que se alcanzan puntas de velocidad de más de 70 kilómetros por hora. Bediab aprovecha su mayor corpulencia para incrementar el ritmo en las primeras rampas y dar caza a Fernández. El grupo con las líderes de carrera se ha incrementado con patinadores que entran a los relevos. Mighty Anzin demarra a pocos metros de la cima para llevarse la montaña femenina. Iwen Fernández y Nolan Bediab salvan las últimas curvas peligrosas antes de entrar en el último kilómetro de carrera. Bediab lanza un larguísimo sprint al que responde Fernández sin poder dar caza a su compatriota, que después de una hora y casi nueve minutos cruza el primero la línea de meta de Puente La Reina. Rocío Berbel y Mighty Anzin se han vuelto a unir en un grupo de cinco patinadores, del que se separan ellas, relevándose hasta los últimos metros, para asegurarse los dos primeros puestos de la carrera. A falta de 200 metros, Mighty Anzin lanza el sprint reclamándose así campeona de la edición femenina de la P2P. David Morelli y Mayalen Oñate completan los pódiums de ambas categorías, dando paso así a los otros 300 patinadores que completan la prueba en la siguiente hora y media. Con mucha satisfacción porque íbamos a ir escuchando y yo decía, Dios, a tope, Maite, a tope, que voy a ir a la meta. Nada, súper contenta, muy contenta. Bueno, fue una carrera dura porque tuvimos la mala suerte de que haya llovido la noche anterior, pero igualmente se dio todo bastante bien, la organización estuvo perfecta. Yo realmente no vi muchas caídas, así que fue tranquilo, dura como siempre, pero muy linda. La carrera se terminó en la última parada, con Ewen, yo voy a detrás de él, empieza la última subida a 50 metros de él, y vuelve en la subida y después le gano en el sprint. Pas fácil, surtout la fin, y al principio con el sol mullido y la ruta, y a veces que no era de buena calidad, se gliste un poco más, así que no era fácil. Pero después, bueno, yo intenté en la última cota de ataque, y bueno, eso va a un poco. Después, yo estoy malado desde 15 días, así que para alguien de malado, no era demasiado mal. Pues tranquilamente, disfrutando del día, y feliz. Porque me parece preciosa, es la carrera más bonita que he hecho de patinar. Paisaje brutal. Y la gente también, como animal. Para mí es la mejor carrera del año. Y ahora la bajada, pues a disfrutar, suave, suave, tranquilamente, a meta. Yo, la entrada, la vamos a hacer también en grupo. Puta madre, hostia. Mejor maratón del mundo. La escena es hermosa. La carrera ha parecido muy interesante y desafortunadamente. Tengo un amigo que hizo esta carrera hace hace unos cuatro años y él ha estado hablando desde hace ya. Entonces, me dieron la oportunidad de celebrar mi aniversario 26 de marido con mi esposa. Y decidimos hacer un viaje con ello. Empecé a patinar hace tres años porque tuve un accidente en moto y bueno me he roto la pierna, no tengo rótula y era una meta que tenía era cumplir esta maratón que es la más dura del mundo y gracias a mis amigos que me acompañaron lo he cumplido. No sé estar quieto y el patinaje me ha cambiado la vida y gracias a estos dos genios. Nada hombre, eso es tu solo. La satisfacción de cuando uno quiere puede. Yo creo que definitivamente, todos deberían probar el maratón al menos una vez en su vida. No me gustaba los maratones, nunca lo he probado hasta el año pasado. Este es ahora mi tercer lugar y nunca voy a parar. Yo antes era corredor y siempre corría solo. Ahora patino y he conocido un montón de gente. ¿Es amola? Sí, además gente que normalmente en el patinaje, como no hay medallas para los que van a hacer rutas, pues no hay peleas, no hay piques. Todos nos llevamos bien y todos nos ayudamos, fenomenal. Y bueno, esta es María José, que es una compañera de Murcia, que suele entrenar con nosotros y este año no puede venir. Y nos da mucha pena porque quería estar con nosotros. Un año con nosotros. Sí, no la debes. El patinaje es el cuarto deporte del triatlón. Yo soy triatleta y practico mucho patinaje precisamente por eso, porque es el cuarto deporte del triatleta. ¿Por qué? Primero por el cardio que haces, segundo por la musculatura, que mueves otros músculos, sobre todo el tren inferior, que no haces en bicicleta, no hay impacto. Y bueno, está estudiado que es de los mejores deportes que hay. Empecé con mi hija, que tenía unos patines, y empecé a patinar con ella y me gustó y aproveché para hacer deporte y está bien. Yo animaría a todas a participar porque es una carrera que, como decía mi compañero, es asequible para todo el mundo, para las chicas también. Vamos muy bien en bajada. Solo hay que entrenar a veces un poquito las subidas más duras, pero con un poquito de entrenamiento asequible para todas. Yo pensé que la carrera hubiera cancelado. Y luego, cuando no fue cancelado, y me dijeron, y me miré en el fondo, y estaba todavía hueso. Y me dijeron que esto va a ser interesante, esto va a ser muy divertido cuando empezamos a bajar esas subidas. Y sí, fue. Es horror y emocionante al mismo tiempo. Es muy divertido. La fiesta del patinaje culmina siempre en Puente la Reina, con un reto especial. Este año, el joven velocista Iván Galar, que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ha desafiado al piloto de motocross Ander Valentín, participante en el mundial MXGP. Solo queda entregar los trofeos a los mejores de cada categoría. Aunque en la maratón más dura del mundo, todos son campeones. Los que cubren el recorrido en una hora. Los que simplemente llegan a metal. Y también los que lo han intentado, pero han terminado antes de tiempo. Otro año más, los retos y los sueños se han cumplido. Otro año más, 300 patinadores de 12 países y 5 continentes se han encontrado en Navarra. Tierra de diversidad. A través de lo que les une desde Australia a Estados Unidos. De Bielorrusia a España. El patinaje de velocidad. Otro año más, la maratón más dura del mundo, deja el recuerdo imborrable de una aventura épica. El patinaje de velocidad. El patinaje de velocidad. Gracias.